Vamos a hablar de la resolución 74-2020 sobre la autorización de la expedición de cédulas de identidad a todas las personas menores de edad a partir de los 12 años cumplidos, medida que contempla entregar el documento también y de manera excepcional a niñas menores de 12 años de edad en estado de gestación o madres menores de 12 años a los fines de que al nacimiento de los hijos e hijas de estas niñas puedan ser debidamente inscritos en el registro civil. Damos la bienvenida al doctor Eduardo Tavares. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Miralda. Fíjense, esta resolución debería llamarse resolución que dispone la expedición de cédulas a menores de edad en estado de gestación. Resolución que dispone la expedición de cédulas a menores de edad en estado de gestación. Lo que pasa es que ellos solamente la dejaron a menores de edad, pero el fondo de esta resolución, el fondo, y aquí una dirigida la misma, es para proteger y ampliar la expedición a las niñas menores de 12 años. ¿Por qué? Porque la propia ley, la 15-19, que es la que rige actualmente la Junta Central Electoral y es la orgánica del régimen electoral, dispone que a todos los menores, una vez cumplidos los 12 años, pues, de manera opcional, se le puede expedir cédula de identidad. No electoral, pero sí de identidad. Ahora bien, entonces, emiten, dan, motivada esta resolución, la Junta Central Electoral, a los fines de poder ampliar el ambiente asunto. Ellos no deben hacer eso. O sea, la Junta Central Electoral no está para ampliar en esta materia, ni en ninguna materia de orden público, como es el estado civil de una persona y lo que es la minoridad o la mayoría. Sin embargo, ellos, atendiendo a situaciones que cualquiera, quizás de manera lógicada, pudiera entender, pero no es legal, le han buscado una solución a la situación de las menores, que siendo madres actualmente, pero menores de 12 años de edad, puedan inscribir o registrar o declarar a su hijo en la oficialidad del Estado Civil. ¿Cuál es el problema? Usted puede sacar una licencia de conducción, usted puede hacer una serie de cosas que antes no puede hacer porque todavía la sociedad lo reconoce como un menor de edad. En esa, ¿no es así? Usted me va rectificando. Sí, eso sí. Así es. Así es. Ahora, hasta los 18 años, ¿qué documento de identidad tiene un menor en nuestro país? Ok. Actualmente, el menor tiene, desde que nace, un número de identidad, único de por vida. Desde que nace, desde que nace, desde que nace un menor, le dan en el nacimiento un número de identidad. Ahora bien. Eso es si tiene la mamá su cédula, ¿no? Si no. Claro, o sea, si estamos dentro de un ambiente normal, de que la madre o el padre pueda declarar a ese niño. Exacto. Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir, se lo voy a llegar hasta allá. Tiene, tiene, tiene un número, pero no tiene ningún documento físico. O sea, lo paran por la calle. ¿Lo tiene o no? Voy a llegar, voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Ok. Entonces, a los 12 años cumplidos, a los 12 años, el menor o la menor tiene la opción, de manera voluntaria, de ir a la Junta Central Electoral con un ascendiente, padre, madre o un representante legal y obtener la cédula de identidad, solamente, no electoral. Pero esa cédula de identidad, bien como usted refería, no le da derecho tampoco a que a votar, no le da derecho a hacer compras, no le da derecho a realizar ningún acto de la vida civil normal. O sea, bien, simplemente... Pudiera, pudiera verse, pudiera verse como una manera de emanciparse de forma temprana, como leí anoche a un jurista por ahí que decía. Muy correcta esa, esa, esa observación y ese aporte que usted se miraba también. Porque actualmente el Código Civil prevé la forma de emanciparse a través de el casamiento temprano o a través de una decisión judicial. Ahora bien, esta ley del año 2019, reciente, ¿qué es lo que ha dicho? Quizás para que ese proceso no sea tan largo. Dice, bueno, el menor tiene la opción a los 12 años de edad, pues, de registrarse, tener una cédula de identidad. Pero, ¿cuál es el problema? Que también te dice que para cualquier tipo de actuación que tenga que ver, primero, con la declaración, cualquier tipo de declaración en la Oficialidad del Estado Civil, tiene que tener de manera obligatoria una cédula de identidad, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se han dado cuenta, porque tienen ese registro, ok, de que hay muchas menores, muchas niñas, que no tienen los 12 años, tienen 10 años y tienen niños. Entonces, cuando van a la Oficialidad del Estado Civil, no pueden declararlo. ¿Por qué? Porque la ley le exige, esta ley ahora, del régimen electoral, le exige una cédula. Bien, pero la cédula no se la pueden dar hasta que no cumpla 12 años. Entonces, ¿cuál fue, diríamos, el bajadero o la solución que le ha extendido la Junta Central Electoral? Ha dicho, de manera excepcional, a las que estén embarazadas, o en Estados Unidos, a las que estén embarazadas, se le va a suplir la cédula de identidad de menor, a los fines de que pueda declarar a su hijo o hija que acaba de procrear. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Doctor, una pregunta. La Junta, a la par de decir esto, dice, porque yo puedo llegar allí ahora, vestido de mujer y todo, me afeito todo bonita, labios pintados, digo, yo estoy embarazada. Bueno, por la barriga me puede, pero no es que llegue cualquiera y diga, estoy embarazada, denme una cédula de identidad, porque yo tengo 11 años. O sea, la Junta estipula también, dice, tiene que venir con un certificado médico acompañado del tutor o de esto, su acta de nacimiento, más no sé qué, para probar que usted, primero, no tiene 12 años, segundo, que está en estado de gestación, porque esto que acaba de decir la Junta solo es válido para las niñas, niñas, subrayo esa parte, niñas que no han llegado a los 12 años y ya están procreando un niño. Entonces, para que no se quede en ilegal el niño, porque ella no lo puede declarar, porque no tiene un documento de identidad, porque tenía que esperar a los 12 años para embarazarse, había que esperar a mucho más, pero ella se comió en el cocho antes de soplar la velita. Entonces, o alguien hizo que se lo comiera sin ella ni saber. También, también. Ahora, lo que quiero decir, la Junta deja claro cómo se hace ese procedimiento para que no empecemos a dar cédula por la cédula y que todo el mundo esté embarazado. Mira, en realidad, lo dejó de manera abierta, no lo especificó. Dijo, queda facultad de la Junta Central Electoral investigar toda esa situación que usted señala de la realidad de la gestación e incluso de la legalidad de esa niña. Bien, si está también aquí en el país en estado de residente, residente legal, si es nacional dominicana, ¿cuál es su situación? Porque esto protege solamente a los nacionales y a los extranjeros residentes legales en el país. Entonces, por eso es que lo amplía. Ahora, posteriormente, debe ser lo propio, como usted señala, que la Junta Central Electoral también reglamente la forma de cómo contactar la realidad de esa gestación. Bueno, miren, la situación es la siguiente. Es que ya llegó la hora de que todo lo que tiene que ver con la identidad y el estado civil de las personas, bien, el registro del estado civil de las personas, se desprenda de la Junta Central Electoral. Todavía no podemos seguir con la Junta Central Electoral que domina todo el espectro de montar los certámenes electorales diversos a los diferentes niveles y también que esté controlando todo lo que tiene que ver con la identidad de las personas. ¿Y usted sugiere que pase a manos de quién? O que se independice ya, que se cree una institución solamente dirigida a esos fines, a regular la identidad de las personas. Fíjense, ahí se fue... ¿En otros países, por ejemplo, lo lleva el Ministerio de Interior? Claro, es lo propio. Sí, 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 correctísimo, es lo propio. ¿Por qué? Porque, fíjense, tanto este reglamento como la propia ley, ok, se le fue eso a la gente. ¿Por qué? Porque esta ley es del año 2019, la gente estaba en un periodo electoral, lo que más le importa son los aspectos electorales, que tienen que ver con el certamen y todo lo propio de la Junta Central Electoral, pero esto, nunca esa ley debió ponerle límite, bien, a una persona para poder declarar a su hijo. O sea, nunca debió, porque ellos conocen la estadística. O sea, nunca debió decir, que usted tiene que tener por lo menos 12 años para usted declarar. Ah, pues entonces, ahí está la ley. ¿Qué tuvieron que hacer ahora? Legislar de manera reglamentaria, o sea, mediante un reglamento que alguien no le corresponde. Bien, entonces, ampliar lo que la ley nos dice, suplir eso, porque ellos lo que deben es, de manera incluso más tenaz y responsable, someter eso al Tribunal Constitucional, decir que eso es inconstitucional, ¿por qué? Porque la declaración de un niño o una niña por parte de su madre no puede estar sometida a ninguna edad. No puede estar sometida. Desde que la niña le da la menstruación, puede quedar embarazada y entonces procrear. Entonces, no hay una edad específica para esos fines.